¡Aplausos! 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 Bañeres por la industria Bañeres por la industria Erran o nia tambona Perfuma de Boneserbe, la Nostra Serra Mariola Perfuma de Boneserbe, la Nostra Serra Mariola Anda chiquiña pa'lante, mira que guapa que va Que ese vestido que llevas, que alguno lo ha de pagar Si lo ha pagado no lo paga, a mí no tiene monedas Anda chiquiña pa'lante, mira que guapa que va En bañeren hay sonrí, en bañeren hay sonrí Del amor de la cometa, pasa per molina un día Y el bombe la marchaleta Anda chiquiña pa'lante, mira que guapa que va Que ese vestido que llevas, que alguno lo ha de pagar Si lo ha pagado no lo paga, a mí no tiene monedas Anda chiquiña pa'lante, mira que guapa que va Bona nitpigen señores, bona nitpigen señores que nos va a coser a ver, si esa vela lo que ha usted, la otra vez tornaré, la otra vez tornaré, buena linda, señores.